Te adoraré a cada paso y cada vez que yo respire Pondré tu foto en un altar donde te admire Y te rece con mil versos de amor Te adoraré Mi corazón será el templo donde reines Y cumpliré todas y cada una de tus leyes Seré devoto de tu nombre celestial Porque tú con tus besos has sanado mi seriedad Mi vida oscura ahora es un hermoso día Y todo gracias a tu bendito amor Eres el milagro más sagrado de esta tierra La más hermosa de todas las estrellas Al fin te encontraré En la vida y en la muerte te adoraré Daniel García y su grupo Enamorados Porque tú con tus besos has sanado mi seriedad Mi vida oscura ahora es un hermoso día Y todo gracias a tu bendito amor Música Eres el milagro más sagrado de esta tierra La más hermosa de todas las estrellas Al fin te encontraré En la vida y en la muerte te adoraré Música 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 Música